Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora vean ustedes estas imágenes, tragedia en Altamar. Es el momento en que rescatan a la tripulación de un buque en llamas. El Super Sound con bandera panameña transportaba troncos. Se incendió justo cuando navegaba por el río Yancey, esto en China. El fuego inició en la sala de máquinas. Un barco salvó a 23 personas al tiempo que llegó uno más para lanzar chorros de agua y apagarlo. Pero bueno, fuerte incendio en Altamar, allá en China.